Bolívar 24-7 Radio Respiramos nuestra pasión Es importantísimo lo anímico, sino que suma mucho para poder pasar y prenderse ahí entre los primeros Como un clásico, tal cual Lo clásico hay que ganarlo Para la gente del Bolívar es como un rival directo Porque lo tenemos muy pegado, lo tenemos arriba nuestro Creo que ganar el día del fin de semana va a ser muy importante Estuve con una molestia, ya todos lo saben Pero así todo pude jugar tres días después de lo que pasó Creo que lo hicimos bastante bien, ganamos Hoy ya pasó bastante tiempo, me siento cada vez mejor Así que creemos que vamos a llevar bien para el fin de semana Que es un partido importantísimo ¿Anímico? Sí, sí, el grupo está muy unido, como desde el primer momento Creo que vinimos acoplando muy bien las ideas del profe Creo que lo estamos llevando a cabo relativamente bien Porque creo que los últimos partidos lo hemos sumado Y era lo que nosotros nos habíamos propuesto Así que la verdad que muy contento ¿Cómo hacerte daño? No sé, yo pensé que me ibas a apuntar el Bolívar El Tigre, no sé, nosotros trabajamos para nosotros, para el Bolívar Y estamos trabajando la semana para ganar el domingo ¿Pero se le ha analizado las virtudes, los defectos, cómo hacerle daño? Ah, no te podemos decir eso, son cosas nuestras ¿Y si no ganan el? Todavía, ¿cómo me vas a preguntar si vamos a perder el clásico? Nosotros estamos pensando en ganar, en seguir haciendo las cosas bien Y Bolívar pelea siempre hasta el final Mirá, yo creo que siempre hay que tratar de tomar lo positivo dentro de lo negativo Creo que los chicos de la selección son excelentes jugadores, muy profesionales Donde fueron a competir en una competencia que todo el mundo quiere estar Creo que lo hicieron muy bien Trajeron buenos resultados Y por ende, yo creo que vienen anímicamente de una manera muy alta Lo cual yo creo que va a ser muy positivo para el Bolívar Bueno, Robert es un jugador muy importante para el plantel Esperemos que se recupere pronto Y si Dios quiere y por ahí quien te dice, puede lograr jugar Tanque, ¿seguirán manteniendo esa racha de goles que tienes marcando en partidos consecutivos? Yo lo único que quiero es que el equipo gane, que sume y pelear el torneo A Claure, la llegada de Claure motiva a Tanque, lo vas a conocer a Marcelo, ya lo conoces ¿Qué opinas de la llegada del presidente Bolívar? No, bien, como siempre dije, es un gran referente del club Es una persona muy importante en la institución Donde siempre la gente como él es importante verlo, tratarlo y que esté apoyando de cerca Me encantaría ganarle Me encantaría ganarle Porque, por lo que le dije justamente Porque es un partido, un rival directo Y porque nos prenderíamos un poquito más de estar más cerca de la punta Claro que lo esperamos a los hinchas el sábado En el banderazo que me enteré acá con la gente que iban a venir Y que ojalá podamos llenar acá Tembladrani Para que sea un envión anímico Sabemos que son los jugadores número 12, siempre son importantes Y bueno, el fin de semana aplotar la cancha Que va a ser un apoyo fundamental para todos Así que le mando un gran abrazo a todos y gracias Gracias